Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy amigos, quiero enseñarte 5 potentes modelos de aspiradoras de mano totalmente inalámbricas, las cuales te brindarán una eficiente y perfecta limpieza en tu hogar, con la mayor facilidad y comodidad como ninguna otra. Pero lo mejor de todo, es que sus precios son bastante económicos que no puedes dejar pasar, así que te invito a que descubramos juntos a estas modernas e indispensables herramientas de limpieza, que de seguro te facilitarán el trabajo de limpiar todo tu hogar de manera muy significativa. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te estaré dejando el enlace directo de estos y muchos más modelos, para que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También quiero invitarte a que por favor te suscribas al canal, y no dejes un buen me gusta si el vídeo ha sido de tu agrado. Ahora sí, ¡empecemos! En el puesto número 5, tenemos a la Begrane DHXD02. Disfruta de esta novedosa aspiradora sin cable, la cual te permitirá realizar un eficiente trabajo de limpieza cómodamente, gracias a su motor sin escobillas de 160W y a sus dos modos de limpieza, ofreciendo una impresionante potencia de succión, que eliminará sin esfuerzo la suciedad, los desechos, el polvo, las migas y los molestos pelos de mascotas, dejando tus superficies impecables. La aspiradora podrá ofrecerte una autonomía de hasta 38 minutos en modo estándar, y hasta 18 minutos en modo fuerte. Además, el indicador de batería te mantiene informado sobre la energía restante, asegurando que nunca te quedes sin tiempo de limpieza. Esta indispensable herramienta de succión, utiliza un flujo de aire de alta velocidad y un sistema de filtro JEPA de 4 capas, eliminando así hasta el 99,99% de todas las partículas de polvo y permitiéndote disfrutar de una vida útil más larga en comparación con los filtros tradicionales para tener un aire mucho más limpio y un hogar más saludable. Su diseño inalámbrico te permite llegar a cada rincón sin esfuerzo, facilitando la limpieza de escaleras, interiores de coches, cortinas y otras áreas de difícil acceso. Cabe destacar que la aspiradora viene con un tubo telescópico, el cual se extiende de 51 a 68 centímetros, brindándote así una mayor versatilidad para diversas tareas de limpieza. De igual manera, para una mayor eficiencia, la aspiradora SCOVA cuenta con una cabeza de rotación de 270 grados, que se mueve 180 grados a izquierda y derecha y 90 grados arriba y abajo, permitiéndote así navegar alrededor de obstáculos y espacios muy estrechos. Adicionalmente, podrás contar con una luz LED incorporada, la cual te permitirá brindar un trabajo de limpieza aún en áreas oscuras, asegurando que ninguna suciedad pase desapercibida. El económico precio de esta notable aspiradora está por debajo de los 100 euros a día de hoy, y tendrás el enlace directo de este y muchos más modelos abajo en la descripción del vídeo. En el puesto número 4, tenemos a la Levoi LVAC200. Este otro modelo de aspiradora inalámbrica es sin lugar a duda muy cómoda de usar con una sola mano. Además, gracias a su peso ligero, podremos usar dicho dispositivo sin llegar a cansarnos. Respecto al diseño, el cuerpo tiene una buena ergonomía, es simétrico, cuenta con dos botones de control en la parte superior al alcance del pulgar, posee un sistema de vaciado bastante práctico, resulta complicado ensuciarse de polvo o suciedad mientras vaciamos el depósito, e incorpora cuatro filtros lavables y reutilizables. Asimismo, me gustaría mencionar que el conjunto de piezas de la aspiradora, tales como el tubo largo, cabezal tipo rodillo, más el cuerpo, está diseñado para aspirar fácilmente por debajo de los muebles, el sofá o las camas, por lo tanto, puede usarse en una posición completamente plana, paralela al suelo. Además, elimina perfectamente la basura del suelo, las migas que se pueden quedar en el sofá, el polvo de la tapizaría del coche y los pequeños residuos que puedan albergar en las alfombras. El sistema de filtrado de cinco niveles que integra, ofrece un rendimiento de filtrado de hasta el 99.9%, filtrando eficazmente alérgenos, polvo fino y particular de pelo, proporcionando así un ambiente mucho más limpio y saludable para ti y tu mascota. Todo este conjunto de sistema es posible gracias a su potente motor sin escudillas que alcanza velocidades de hasta 100.000 revoluciones por minuto. El diseño axial del contenedor facilita el vaciado en comparación con los contenedores tradicionales. Con el diseño de vaciamiento con un solo toque, podrás vaciar rápidamente el contenedor sin ensuciarte las manos. La aspiradora está equipada con dos accesorios dos en uno, los cuales satisfacerán todas tus necesidades de limpieza diaria, desde la limpieza habitual del suelo, hasta la eliminación de pelos de mascotas en muebles y decoraciones interiores. Por otro lado, considero que es importante mencionar la luz LED que está incorporada en la parte delantera del cepillo motorizado, porque gracias a ella, es mucho más fácil limpiar en aquellas zonas con poca luminosidad. En cuanto a su autonomía, si activas el modo turbo podrás aspirar durante un poco más de 15 minutos, mientras que con el modo normal, podrás tener un tiempo de limpieza de hasta 40 minutos aproximadamente. El precio por su parte de esta versátil y potente aspiradora, está por debajo de los 150 euros a día de hoy, y tendrás el enlace directo de este y muchos más modelos, abajo en la descripción del vídeo. En el puesto número 3, tenemos a la roguenta Expert 6.60. Este espectacular modelo de aspiradora Escoba, ha sido diseñada para optimizar tus experiencias de limpieza, de una manera súper cómoda y con resultados muy pero que muy increíbles. Además, la aspiradora combina una tecnología de vanguardia, con un diseño muy ligero y compacto. Podrás descubrir lo mejor de dos mundos con esta aspiradora, que incorpora un cabezal con cepillo motorizado de alto rendimiento, dos ajustes automáticos de velocidad y un gatillo con función BOOTS, para tener la máxima potencia en tus manos. Con su potente motor de 100 vatios y tecnología ciclónica, esta aspiradora será capaz de absorber una variedad de tareas de limpieza con mayor facilidad. En cuanto a su autonomía, su batería de alto rendimiento, con 18 voltios de potencia y 5 celdas, ha sido diseñada para ofrecer una gran autonomía de hasta 45 minutos en modo eco. Por otra parte, esta espectacular aspiradora portable, supone un punto de inflexión en las soluciones de limpieza domésticas. Su cabezal con cepillo motorizado, cuenta con luces LED y tecnología de última generación, para ofrecer una limpieza sin esfuerzo. La Rowenta Expert 6.60, es altamente maniobrable debido a su diseño ligero y compacto, lo que permite limpiar cómodamente todos los rincones de tu hogar. Además, facilita el almacenamiento y el acceso a la aspiradora, sin tener que agacharte. Para su mantenimiento, la aspiradora se desmonta fácilmente, y las tres partes que conforman el depósito de suciedad, pueden lavarse con agua, con el fin de que puedas mantener el dispositivo perfectamente limpio y a punto, día tras día con el mínimo esfuerzo. Dentro de los accesorios que incluye este modelo, encontrarás un cepillo para limpiar a fondo sofás y camas, una boquilla para aspirar ranuras, dos cepillos para limpiar fácilmente superficie sin arañarlas, y una base de pared para cargar y guardar la aspiradora. El precio por su parte, no supera los 160 euros a día de hoy, y tendrás el enlace directo de este y muchos más modelos, abajo en la descripción del vídeo. En el puesto número 2, tenemos a la Hoover H-Free 100. Esta es una aspiradora multifunción totalmente versátil, diseñada para garantizar una limpieza sin limitaciones, adaptada a tus necesidades. Podrás utilizarla como aspirador escoba, aspirador de mano o aspirador vertical. Este modelo en especial, está pensado para garantizar una limpieza más prolongada, gracias a su gran capacidad del depósito y a los accesorios a bordo. Los rodillos que integra, son de fácil extracción y limpieza, y su depósito de apertura, es mucho más fácil y rápido de extraer, al igual que sus filtros lavables. La aspiradora cuenta con dos modos de potencia continua, el modo estándar y el modo turbo, los cuales aumentarán la potencia de succión, según la superficie que quieras limpiar. Esta eficiente y compacta aspiradora escoba inalámbrica, está diseñada también con un cepillo principal flexible, de 90 a 180 grados, lo cual te va a permitir una fácil conducción, y alcanzar cualquier espacio, con un simple giro de muñeca. La autonomía de hasta 40 minutos, en combinación con su gran depósito de 900 mililitros, le convierten en un verdadero aliado, para largas sesiones de limpieza. El depósito de gran capacidad, es un contenedor 100% visible, el cual ofrece un mayor control en la suciedad acumulada. Además, su sistema de separación ciclónico, le convierten en un aspirador potente, evitando la pérdida de la potencia de succión, y evitando que tengas contacto con la suciedad, en su vaciado, con su diseño de fácil apertura. El sistema único de recarga, y su diseño flexible, convierten el aspirador de escoba, en un aspirador de mano, en tan solo un clic. Además, podrás colocar los accesorios, en el aspirador de mano, para una limpieza mucho más rápida, o sobre el tubo telescópico, para obtener un mayor alcance. Para una mejor limpieza, en lugares con poca luz, la aspiradora integra una luz LED frontal, en el cepillo principal, que ofrece una iluminación óptima, en los rincones más oscuros, o bajo los muebles, para mejorar la visibilidad, durante esas sesiones de limpieza. El precio por su parte, no supera los 150 euros, a día de hoy. Y recuerda que tendrás el enlace directo, de este y muchos más modelos, abajo en la descripción del vídeo. Y en el puesto número 1, tenemos al Levoit LSV-VF401. Con una potencia de succión más que perfecta, esta moderna aspiradora, podrá eliminar por completo, y sin dejar rastro alguno, todo el polvo, los desechos, y la suciedad pesada, en alfombras y suelos duros, en lugar de arrastrarlos hacia adelante. La aspiradora integra una moderna tecnología, que ajusta automáticamente, la potencia de succión, según la cantidad de residuos detectados, logrando así el equilibrio óptimo, entre potencia, y duración de la batería. El mini cepillo motorizado, para pelos de mascotas, equipado con motor eléctrico, y certificado, puede eliminar completamente, los pelos de mascotas, y los ácaros del sofá y la cama, con una tasa de eliminación, de ácaros del 99%. Además, esta aspiradora, está equipado con un sistema de filtración, de cuatro etapas, que incorpora dos filtros JEPA, logrando así filtrar, al menos el 99,95% de las partículas, de 0,3 micras. Este sistema maximiza, la separación de partículas de polvo, purifica el aire de escape, y reduce la contaminación secundaria, asegurando así, un ambiente mucho más limpio, y saludable en tu hogar. Esta novedosa, y eficiente herramienta de limpieza, integra un potente motor, sin escobillas, y alcanza las 100.000 revoluciones por minuto, haciendo que sea ideal, para recoger fácilmente, pelos de mascotas, migas, y otros residuos en alfombras, suelo de madera, y baldosa. En cuanto a su autonomía, te permitirá disfrutar, de hasta 40 minutos de trabajo, en el nivel de potencia más bajo. En modo automático, esta aspiradora inalámbrica, ofrece una duración promedio, entre 20 y 40 minutos, siendo capaz de limpiar fácilmente, una casa de hasta 140 metros cuadrados. Gracias a su manguera flexible, este dispositivo, te permitirá limpiar muebles, y esquinas debajo de la cama, sin la necesidad de agacharte, ni arrodillarte. Además, las luces LED integradas, te ofrecen una visión clara, del polvo en el suelo. El panel de control LED, no solo te permite monitorear, el estado de limpieza, y la obstrucción del flujo de aire, sino que también garantiza, una limpieza, mucho más eficiente. Esta versátil aspiradora, viene equipada con un tubo telescópico, y una variedad de cabezales de succión diferentes, lo que la convierte en una aspiradora de mano, de automóvil, entre otros usos. Con esta funcionalidad, puedes utilizarla en casa, en la oficina y en el coche, adaptándose de esta manera, a todas tus necesidades de limpieza, y brindando resultados increíbles. El precio por su parte, no supera los 170 euros a día de hoy, y tendrás el enlace directo de este, y muchos más modelos, abajo en la descripción del vídeo.